¡Innovamos! 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 ¡Eso! ¡Yanquís! ¡Luces y sonidos! ¡Radio Picaflor! ¡Con amor, con amor! ¡Eso! Me dejaste por otro amor Algún día volverás conmigo Arrepentida volverás ¡Cubre con cerveza! ¡Virginia amarilla! ¡Con pasión! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Te mataste y me dejaste por otro amor, algún día volverás conmigo, arrepentida volverás. Un tarde será ya para nuestro amor, tendrás que pagar tu gran error, arrepentida llorarás. Te arrepentirás y sé que llorarás, llorarás por mi amor. Te arrepentirás y sé que llorarás, llorarás por mi amor. Llorarás, llorarás, llorarás por mi amor. Te arrepentirás y sé que llorarás, llorarás por mi amor. Te arrepentirás y sé que llorarás por mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!